Vamos a aceptar el reto del Maestro Jesús, que voy a ganear, lesiones invasadas. ¡Vamos, ánimo! ¡Vamos, ánimo! ¡Vamos, ánimo! ¡Vamos, ánimo! ¡Vamos, ánimo! ¡Vamos! 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 ¡Va! 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 ¡Ahora que es! ¡Va! Yo no puedo hacer eso, tengo que hacerla aquí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Jejeje! ¡Asignó, eh! Yo no tengo palés! ¡Sí! ¿En el armario? Sí. No, ¿pueden ver? No son iguales, pero más amigos. ¿Querías hacer esta canción para bailar? No lo voy a llamar. Ahora se entiende cómo se baila el chiquitito. ¿Qué es? El diamante. ¿Cómo se llama? No sé si es diamante. ¡Ahí no puedo yo! ¡Que lo venga caído! ¡Que lo venga caído! ¡Que lo venga caído! ¡Que me caído! ¡Eso no lo está! ¡Eso no me lo está! ¡Eso no me deja descansar! ¡Agarra abierto! ¡Así! ¡Vamos! Vamos a hacer un aplauso Arquero Un lado para otro Wow, me está quitado Estéticamente me está jugando, emocionando ahí delante ¿Me puedo poner tan tío? No, 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 no Ponlo ahí Yo soy quien va a ganar, ¿vale? ¿Ahora qué? Tip Tip Pon eso Así ¿Sí? Ah, no, es que voy Si Un 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Voy a entrenar un poquito más, la verdad, mucho entreno a piernas, pero os beso en la próxima, serán míos.